En Plaza San Martín, el sindicato de prensa Rosario convocó a una multitudinaria adhesión al rechazo contra las amenazas sufridas por el colega Germán de los Santos, que viene investigando la conexión colombiana con el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas participaron del acto. La verdad que lo que le está pasando al colega Germán de los Santos es lo que le puede pasar a cualquier periodista que toque temas sensibles, básicamente. Germán se ha dedicado en el último tiempo a hablar sobre bandas narcos, en especial algunas de ellas, se ha investigado para la Nación, el litoral, para Cruz del Sur, para Radio 2, y ha sufrido una amenaza realmente brutal. Pensar simplemente esta escena, a 4 y media de la mañana, estás durmiendo en tu casa con tu familia y te llama una voz con un acento colombiano y te dice, estamos yendo para allá. Pensar y situarse a todos los que nos están viendo, qué podría pasar por la cabeza de cada uno de nosotros en esa circunstancia. La llamada se repitió y se repitió por tercera vez. La verdad que el momento es inapelable, como para decir, una sensación de desamparo. Es casi la orfandad absoluta, despertarse a la madrugada sabiendo que hay alguien que está yendo para tu casa a matarte y te lo está anunciando. Lo que no se debe hacer seguro es subestimar, tanto por el respeto que merece Germán, como por el planteo yo creo muy correcto que hace el sindicato en cuanto al grado de desafío que implican estas amenazas de las propias bandas criminales. A un alquiterio poner el cuerpo y entender que este es un desafío que requiere el fin de la impunidad y eso requiere respuesta del poder político, del poder judicial, de todo el poder institucional y bueno, también la respuesta personal de acompañar de cuerpo, digamos, presente estas luchas, porque creo que sinceramente es un punto de quiebre en lo que venimos viviendo en la ciudad. En primer lugar, la solidaridad incondicional con el compañero Germán y que este tipo de acompañamiento, y que yo creo que hay que redoblarlo, es la mejor forma de que él se sienta, de garantizar la seguridad. No hay otra forma de garantizar la seguridad a Germán, sino a través de la participación ciudadana, de la participación popular. Digo, en el plano de la oscuridad, en el plano de las conspiraciones, todos los que tenemos una vida pública estamos muy expuestos y estamos muy débiles. Yo creo que la mejor forma es un amplio compromiso, no sólo de los movimientos populares, de los sectores sindicales, sino de la ciudadanía. Esto tiene que servir, estas iniciativas dolorosas, tristes, de riesgo, tienen que ser iniciativas que nos permitan cerrar filas de manera unitaria contra estas fuerzas oscurantistas de la barbarie, que cristalizan amenaza y que se llevan decenas de vidas de pibes que son víctimas de las narcomafias. Nosotros estuvimos en Buenos Aires con Capitanich, que nos transmitió también la solidaridad de la Presidenta. Mañana tenemos una reunión con Bonfatti. La verdad que queremos que esto deje los escritorios, abandone los comunicados y que se encuentren soluciones. Sabemos que es una coyuntura difícil. Hoy mismo, en uno de los programas de televisión rosarino, el Ministro de Gobierno reconocía que la situación es compleja. Nosotros no somos ciegos, no somos tontos, sabemos de esta complejidad. Sabemos que lleva tiempo resolverla, pero queremos que se empiecen a tomar medidas conducentes para que esto se resuelva. En el Poder Judicial, también creemos que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia debe sacudir los distintos estamentos, una justicia bastante más clara, más efectiva. No sé si ponerlo en términos de más valentía, pero bueno, que dé respuesta. Acá hay casos que están esperando resoluciones de hace muchísimo tiempo.